Música Estamos ya de regreso, damos la bienvenida al señor alcalde del Cantón Jirón, José Miguel Uxca, con quien vamos a dialogar sobre varios temas de importancia del Cantón Jirón y luego de que ha cumplido ya cuatro meses en las funciones como alcalde. José Miguel, bienvenido, gracias por estar aquí y rendir cuentas, si es que se podría llamar el término así, sobre la gestión que ha cumplido durante estos cuatro meses, un balance general, si nos podría hacer sobre este tiempo. Muchas gracias, Deloy, gracias a ustedes, amables televidentes, y en especial también a nuestros amigos que están fuera de nuestra patria, el Ecuador, que están en Estados Unidos, y en cuantos otros lugares. Agradecer siempre, siempre agradeceré el equipo que trabaja, son los señores concejales, quienes realmente nos han dado todo el apoyo, el apoyo honrado, gentil, amable, siempre mirando en el bien de nuestro Jirón, de sus parroquias. Estoy enormemente agradecido al Consejo Cantonal, también a los señores trabajadores, técnicos, y todos quienes hacen la obra del municipio. Hay que mejorar mucho, ese es el reto, y esperamos hacerlo poco a poco. En lo que se refiere, mensualmente, casi se gasta entre los 200 mil dólares, que son pago de los señores trabajadores, personal técnico, y todo ello, y en las obras que están previstas. Definitivamente estamos ya en la recta final para procurar gastar en lo más que podamos, en los recursos que le compete a cada una de nuestras parroquias. Entonces, esperamos, por ejemplo, en los próximos días ya están hechos listos los estudios que se hizo desde la municipalidad para la Asunción, por ejemplo, son 110 mil dólares que se irá en la regeneración urbana también del centro de la Asunción. Están ya listos, y espero que en los próximos días entrarán al portal de compras. También hoy se acaba de firmar un convenio con la parroquia de San Gerardo, con el señor presidente Víctor Barreto, un valor de 58 mil dólares que irán en algunas obras, como son también en apoyo a la agricultura. Y, por otro lado, también en el tema vial, con las competencias que nos dio la prefectura, más o menos son unos 22 kilómetros que venimos haciendo ya de mantenimiento de la obra vial, que viene, como decía la vez anterior, desde las nieves, la Asunción en el centro, Arroyuma, Moisés, Santa Rosa, Lenta. Acabamos de hacer también acá en todo lo que es desde el Pongo hasta el fondo, hemos llegado hasta donde concluye la comunidad del Pongo, y hemos iniciado desde esta semana en el sector desde Sula, Moisés. Es una obra que realmente ya es de una gran necesidad para las comunidades, entonces hemos hecho en todo ello. Por otro lado, también se ha ido haciendo todo mantenimiento también, poquito a poquito, en el tema acá de las comunidades, de Chorro Chico, Ludo, Santa Marianita, Corazón de Lenta, todo ello aspirando, pues, en algo, coadyuvar cuantas necesidades. También dentro del municipio se ha conformado ya la mesa ambiental, que es lo más urgente en otras zonas. Ahora mismo que no hay agua, a veces, gracias a que el invierno está, viene un poquito de paz, pero había un momento muy difícil, se ha conformado la mesa ambiental con las instituciones del Estado responsables, y hay un gran plan importante para el manejo del agua, el cuidado, la educación, todo ese asunto. Por otro lado, también se está preparando todo un plan de la mesa económico productivo, porque queremos realmente llegarle al productor más pequeño, al más grande, al comerciante, al restaurante, todo ello, porque queremos apoyarle a estas quienes hacen la economía local. Eso se está preparando en los próximos días, y en eso quiero agradecer a todos los compañeros del Consejo también. Se han ido saliendo adelante con las ordenanzas, se han entrado también nuevas ordenanzas, en eso el Consejo ha sido muy dedicado en ese tema, la generosidad y la capacidad que tienen otros compañeros en las diferentes ordenanzas. También se está en el tema de los agentes ciudadanos, no se puede nomás hacer así, está destinado ya a unos recursos, están también ya, en esta semana se va a hacer ya también estudios sobre la ordenanza de los agentes voluntarios, agentes de apoyo ciudadano, eso, y también se está trabajando en lo que es en la ejecución ya del proyecto con los fondos que el municipio destino 20 mil dólares para el adulto mayor, se está trabajando el proyecto para la implementación, adecuación para que se haga funcional, esperamos el próximo mes. Alcalde, le interrumpo, con relación a lo que nos manifiesta sobre los agentes ciudadanos, ¿esto es algo que viene determinado en la ley, la creación de este equipo o de estas personas que deben brindar su trabajo? Sí, el COTAF, esta ley que nos da esas competencias, nos pide, es decir, para el mismo bienestar, cuidado y protección de la ciudadanía, nos permite crear este tipo de institución para el resguardo de parques, ciudades, todo ello donde está nuestra población, entonces es una obligación crearla, ¿no? Sí, tiene un presupuesto estimado para ello. Si vamos a empezar con un equipo de unas cuatro personas, con una persona que ya trabaja en el tema, se le va a dar mayores responsabilidades, unas tres personas más, empezamos a crear esta pequeña, ¿no? Pero también esta responsabilidad, como ven ustedes, no es solo para Girón, aspiramos también poco a poco tener personas que puedan apoyar en momentos especiales, en San Gerardo, en Asunción, siempre hay fiestas, en momentos especiales de la niñez, deporte, aglomeración de mucha gente, ¿no? Entonces necesitamos también tener ese apoyo ciudadano a todos nuestros ciudadanos donde se concentran más. Ya, ahora en otro tema, con relación al registro civil, es una preocupación que la ciudadanía tiene desde muchos tiempos. atrás se pensaba, se manifestaba de que el registro civil del cantón Girón podría salir de aquí para ir a otro cantón. ¿Esto cómo ha quedado? El problema principal que se tiene es el espacio. Sí, eso ha sido una preocupación, fue desde antes de nosotros estar en estas responsabilidades, también los administradores anteriores hicieron sus gestiones y finalmente se logró defender, yo creo que muy bien, porque Girón lo merece por su situación histórica, humana, y todo lo que atañe como pueblo histórico se logró defender y eso está. Lamentablemente, por algunas circunstancias, por ejemplo, también tenemos ya la venia desde el Ministerio de Salud para que en el Centro Integral del Adulto Mayor un espacio de 80 metros cuadrados se permita elegantemente y sanamente y digna y limpiamente atender en este tema que va a ser completo, como es el trabajo como se hace en Cuenca, ¿no? Pero nos hemos encontrado una pequeña, más que problema, más bien un paso que hay que dar justamente este miércoles, vamos a tener una reunión con el Consejo Cantonal de Salud que se creó hace unos siete años atrás. Este Consejo Cantonal de Salud, conformado por algunos miembros de las instituciones locales y civiles, tiene que, vamos a hacer esta reunión, me parece que este miércoles a las 11 de la mañana o 10 de la mañana, en la que ellos, con este equipo que se creó para llevar adelante esta obra, los adultos mayores deben dar este, como este paso, este permiso. Así nos ha pedido el doctor Galo Verdugo, que es el director provincial de educación, de salud, perdón, ya estamos de acuerdo, pero dice, como esta es una situación operativa de ustedes, el equipo de ustedes con los que autorizaron, crearon o construyeron ello, tienen que dar. Entonces yo espero que este miércoles con el Consejo Cantonal de Salud, que está conformado hace unos siete años que tal vez nunca se volvieron a reunir, vamos a reconvocar a este tema para dentro de estos puntos tratar este tema, para que haya la autorización y eso será el punto definitivo para que el economista Jorge Rojas, que es el director provincial del registro civil, dé el visto bueno ya para la implementación de todo lo que es el registro civil. ¿Quiénes conforman el comité que manifestaba? No recuerdo bien, pero están entre ellos, por ejemplo, está el director del área de salud, que sería en este caso el doctor Julio Jaramillo, está mi persona, está un delegado, me parece, de los concejales, está un delegado de la farmacia, un delegado de aseguro campesino, un delegado de los miembros de las juntas parroquiales, un delegado, me parece, o dos delegados de la sociedad civil, otro delegado de los miembros de comunicación social que hacen aquí en el cantón, más o menos, es la conformación. Yo espero que este miércoles tengamos la presencia de estos compañeros que no nos hemos vuelto a ver de hace unos siete años en este tema administrativo del centro integral, entonces con ellos aspiramos dar este paso, que son 80 metros cuadrados, que nos serviría tanto para atender en este tema como es del registro civil. Señor alcalde, otra de las preocupaciones que mantiene la población jironense es con respecto al tema del hospital. Se habla mucho, se sabe poco de la realidad, ¿cómo continuará en adelante el hospital? Muy bien, creo que es una pregunta que tal vez no la debería hacer yo, pero como ciudadano y como responsable de las cosas públicas que está al servicio de Jiro, he conversado con, por ejemplo, con el mismo viceministro David Acurio, hemos conversado con el director distrital, que es el doctor Julio Jaramillo, con el director del hospital, el doctor Alex Torres, también hemos dialogado dentro del seno del consejo, a lo que yo tengo como información es que Jirón tiene hoy el hospital, como así nos han llamado, ¿no? Tenemos este hospital, hay la posibilidad, hay la posibilidad de hacer un centro de salud tipo 2, en la que es casi una cuadra de servicios y beneficios que tiene, sin embargo, no conozco a profundidad, ni tanto el uno como el otro, por eso esta preocupación que es de ustedes y de todos lo ha llevado a la gobernación, y esta semana que pasó, el jueves, hemos hablado con el señor gobernador sobre este tema, transmitiendo esta preocupación de todo el cantón Jirón, entonces lo que hemos quedado es, y ojalá esperamos convocar, vamos a tener una reunión entre el señor viceministro que se va a convocar, también el viceministro de salud, David Acurio, también con el señor gobernador, con el señor, espero también convocarle al doctor Julio Jaramillo, la municipalidad y también dos o tres representantes del cantón Jirón, para una mesa en la que realmente ponga también, lo que es clave en esta reunión es los responsables de SEMPLAD, SEMPLAD es el organismo que planifica todo el servicio público del país. No se dio esta reunión el lunes pasado, en la cual se manifestó que estarían personas técnicas sobre el tema, esto se ofreció en una reunión en la cual también se fue hace 15 días, en la cual la doctora Liliana Guzmán, asambleísta, una muy buena exposición manifestó sobre que al parecer se nos estaba amortiguando el sentido de que a lo mejor el hospital de Jirón pierda algunas competencias. Sí, yo espero que no, créanme que si algo tiene que hacerse en un hospital, tiene que ser para mejorar. O sea, yo creo que nadie, ningún jironense aquí o fuera del país, no podemos perder lo que tenemos. Si hoy somos felices, yo creo que lo que hoy el hospital da lo mejor. Y mucha gente ha venido y es feliz como es atendido, hay errores también humanos como puede darse, pero yo creo que hay un servicio muy bueno. Yo veo que hay gente de Santa Isabel, de Pucará, de Machala que viene acá, porque hay algo especial. Yo diría que a mi persona siempre he sido atendido 100%, al menos en ese sentido, soy muy agradecido, me hice una operación aquí, por eso le he cogido cariño, por eso hicimos lo mejor. Entonces yo creo que hay una institución que más ha trabajado con mucha gente nuestra, que si algo se hace, se haría en el hospital, sería para mejorar. Sería para mejorar. Yo creo que nadie va a permitir que desmejoren. En este sentido, ¿por qué propongo esa reunión? Más bien para que ya se defina, porque uno dice, cada quien da una información. Más bien yo lo que estoy invitando es a la gobernación, al Ministerio de Salud, al mismo seno del consejo, para que se haga una, y se implante en especial, para que se haga una reunión técnica definitiva. Puede ser que técnicamente nosotros no merezcamos, digamos así, por la población que tenemos acá en Girón y lo que con San Fernando, lo que Santa Isabel tiene mucho más población, pero yo creo que Girón por su historia no hacemos a nadie menos, ni mucho menos, sino más bien yo creo que hay una historia, hay una presencia para la provincia, para el país. Yo creo que eso no es cualquier cosa. Yo creo que ese es un aval que tenemos como jironeses para estas instituciones que sirven y que pueden potenciarse, más bien tienen que ser respetadas de esa manera. Señor alcalde, en otro tema, hay varias personas nos manifiestan, y lo hemos comprobado, hemos visto, desde algunos meses, los espacios públicos, parques, carecen de energía eléctrica, de iluminación. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, como estamos nosotros siguiendo un plan, un plan que se había hecho en el 2013, este plan de inversiones de la municipalidad, poco hemos podido redirigir los recursos, por ejemplo, hay 50 mil dólares que se va a hacer un convenio en los próximos días, espero que son iluminaciones para algunas comunidades, sin embargo, no encontramos ningún recurso ya presupuestado para aquí, para el centro, pero esperamos, hay la urgente necesidad, lo hemos visto, lo hemos sentido, porque hemos estado también en las canchas en muchos momentos, que es una preocupación que debe estar iluminado. Yo aspiro que ahora, que en estos meses, mes de septiembre, mes de octubre, que es la programación para el 2015, podamos poner un recurso para superar estas dificultades. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente ahora, por ahora, no tenemos todos los recursos, por ejemplo, para hacer un convenio entre la empresa eléctrica y, al menos, mejores luminarias, pero yo espero que para el año que viene, si ya colocamos los recursos para el presupuesto de 2015, vamos a tener ya un recurso para decir, vea, aquí esto es para, en tal, son estudios también que hay que hacer para justificar ese gasto. Esos espacios, ¿es potestad la iluminación de la municipalidad o es de la empresa eléctrica? Y esto le consulto porque en las planillas de energía hay un rubro que se paga por iluminación pública. ¿No entra esto allí? Sí, ya son, no. Ya, por ejemplo, el parque de la Asunción, que tenía un problema también que me parece que ya, tanto se ha pedido al uno al otro, parece que ya superó, está bien. Está bien, ya son responsabilidades también nuestras. Aquí, en el parque, tenemos problemas porque están que se arma, que se desarma, que se hace en la obra, pero aspiramos, como digo, ahí hay un tema que se había roto un cable de estos que son fuertes, ¿no? Igual se ha transmitido esa preocupación hacia el director de la empresa eléctrica de aquí de Girón. Igual, yo decía, tiene que dejar el cable por dentro. No, está previsto. De otra manera, ya casi, yo entiendo que terminando la obra que se está haciendo, ¿cuándo se va a adecuar lo mejor? Bueno, esperemos que estos problemas se solucionen. Ahora, el señor alcalde, también en algunas de las sesiones en las cuales hemos asistido, hemos observado, mejor dicho, el tratamiento, la asistencia que se va a dar a los adultos mayores. Para ello, en una de las sesiones se manifestó que habrá una persona, se contratará una persona para que esté al frente de ellos. ¿Cuál es esta actividad, cuál es el trabajo que van a realizar con este grupo? Esta primera parte ahorita se está, no va a quedarse una persona sola, porque es un proyecto grande, es un proyecto grande. Estamos tratando de que, de hacer ya el estudio, el proyecto como tal, de inversión, de adecuaciones internas, todo lo que va a ser la, la, el encuentro con nuestros mayores, esperamos, ahí sí, vincularnos con los barrios, con la iglesia, con las instituciones que, sensibles en este tema, ¿no? esperamos también con nuestros hermanos migrantes que siempre han estado pendientes de este tema, ¿no? Entrelazar esta, esta, esta responsabilidad municipal, digamos, social también que tenemos con nuestros adultos mayores, porque yo creo que ellos, nosotros somos herederos de esta, de esa tierra que ellos nos dieron, Y creo que merecemos también ser gratos con ellos. En este sentido, hay un valor de 20 mil dólares que tenemos que gastar en estos, de mes hasta diciembre, inmediatamente igual, como ya es parte de lo que se va a, de responsabilidad del municipio, que ya lo tenemos, esperamos, eh, tener más recursos para el año que viene, Pero por lo pronto, por ejemplo, vamos a participar este jueves ya en un evento, en un evento con la iglesia, con nuestros adultos mayores, estamos también con el Ministerio de Inclusión, Económica y Social, en el tema de la, el gerontológico de los adultos mayores, posiblemente, en este o el próximo mes, vamos a tener un evento provincial aquí, asimismo, solemnizando a nuestros adultos mayores, y esperamos, ojalá, el próximo mes, arrancar ya, con las adecuaciones del caso, que hacen falta todavía, arrancar en atención, unas dos veces a la semana será, o tres veces a la semana, poco a poco, y, si la necesidad amerita, a futuro, se convertirá también en un centro, un albergue, como así esperamos, esperamos, atender a través que hayan personas que no lo puedan, o no tengan sus familiares cerca. Esta atención se dará, en el edificio construido. Sí, en el edificio construido. Todas estas instalaciones, están completamente, sin ningún mobiliario. Sí, entonces, como digo, tenemos un valor de 20 mil, esperamos, como digo aquí, en este primer año, porque no estuvo previsto arrancar ya, entonces nosotros hemos visto de un lado al otro, hemos movido algunas partidas, para atender que este es urgente, pero aspiramos para, aspiramos para el próximo año ya, poner otro valor mayor a este, porque ahí, hay que son para tres meses, para el próximo año es todo el año, entonces, esperamos incluso, mejorar en la atención con las personas que, que vayan a trabajar, con las personas, con el perfil de, de los adultos mayores que tengamos, surgirán muchas necesidades, entonces, ahí aspiramos, no solo poner 20 mil, sino, mucho más, como así se merece nuestra gente. Alcalde, en otro tema, la regeneración urbana del centro cantonal, cómo avanza, cómo ve, ustedes han realizado, la semana anterior, una inspección, cuál es el, la observación que han podido hacer. Ahí estoy agradecido a, al equipo de fiscalización, que lo encabeza el arquitecto Juan Albiar, a los señores concejales, que en la comisión de fiscalización, que permanentemente están haciendo las reuniones, incluso con los contratistas, haciendo las observaciones del caso, y, y lo he dicho también, y vuelvo a repetir a la población, vean, si ustedes ven que alguien no trabaja, o que se está haciendo malas cosas, porque es de sentido común, si algo no está bien, si están poniendo ciertos materiales mal, o algún tubo que esté roto, es, yo les pido de favor, llámenos, personalmente, o por teléfono, alertenos, para que se haga bien las cosas, porque finalmente, no es que la obra la hace el municipio, la obra la hacen los ciudadanos, porque finalmente, tarde o temprano, todo lo vamos a pagar, lo pagamos todos, entonces, si es que todos cuidamos, que se haga bien una obra, yo creo que hay la gratitud, de ir siendo parte de eso, pero si vemos que se hace mal, y no alertamos, mañana todos somos afectados, en ese sentido, yo creo que, hay un buen seguimiento de la obra, hay una responsabilidad, creo que se ha dado un paso muy grande, incluso se ha probado, ya que, que se instale ya, lo que son los adoquines, porque ya estamos en la parte, no sé, sobre un 60%, creo que ya es la parte, en la que se va a iniciar, y a colocar el adoquín. Ahora, en esta parte, en las veredas, inicialmente, el proyecto estaba contemplado, adoquines, no, no de los que van en la calle, algún tipo de adoquín, luego, se sugirió que se cambie, hacia la misma estructura, como están las veredas, en la calle, García Moreno, desde la Bolívar hacia arriba, y también desde la, Antonio Flor hacia abajo, pero ahora nuevamente, se ha retomado, al proyecto inicial. sí, sí, se comentó, si yo no he participado, todavía, en estos detalles, pero, a ciencia cierta, sí que hay una justificación técnica, de parte de fiscalización, ya no es una situación personal, o de que alguien quiera, no, hay una, hay una responsabilidad técnica, de fiscalización, y una recomendación, en ese tema, que el adoquín, es, es más dúctil, digamos así, porque a veces, por una, u otro motivo, se tiene que romper las veredas, o reinstalar, o ciertas situaciones, se dieran, el, la, el trabajo que hay texturizado, como se dice, eso simplemente, se destruye, y es, costoso, para, para la, la persona que vive al frente, porque de nuevo, se le coloca lo que son, en los predios, ¿no? Entonces, lo que se ha visto, lo conveniente, primero, la firmeza del adoquín, luego, si se va a hacer, trabajos, posteriores, se pueden retirar, los adoquines, incluso se va a dejar, un stock, del color, de los, de la marca que se tiene, un stock, por si se dieran, trabajos a futuro, o intervenciones, en la obra, tendríamos, sería más, más barato, de trabajarlo, en ese tema, un poco por ese tema, creo que se justificó, de parte de fiscalización, y, entonces, se ha dado paso, para, para esta, colocación, cambio de este material. Cambiando nuevamente, de tema, señor alcalde, competencias, se vienen, nuevas, para la municipalidad, una de ellas, la competencia, de tránsito, ¿cómo se prepara, el municipio de Girón, para asumirla? Bueno, hay algunas sorpresas, Dalle, pero por lo pronto, tenemos la competencia, de la agencia, de la ciudad de tránsito, tipo C, que son, básicamente, sencillas, pero, lo que nos hacía falta, y usted nos reclamaba, y creo que eso es justo, y eso es lo que queremos, lo íbamos a hacer directamente, desde la municipalidad, pero cuando nos, como ya está, dentro de la constitución, está, hay años, en los que se van a ir otorgando, las competencias, entonces, en este mes anterior, nos, dieron ya, la competencia, tipo C, en la agencia nacional de tránsito, lo cual nos permite, por ejemplo, hay la responsabilidad, de, 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 la señalización, ¿no? Hay la responsabilidad, de, el manejo, del ordenamiento, de, de, de los, de, de los vehículos, de las cooperativas, de los transportes, de aquí, es duro, pero yo creo que si amamos a Girón, si queremos a este pueblo tan lindo, yo creo que debemos sujetarnos a un ordenamiento, adecuado, turístico, para que todos ganemos, no podemos estar todos ahí, en el, en un solo lado, por ejemplo, eso ha sido un pequeño trabajito que hicimos en el mercado, todos querían vender en la puertita, ¿no? Y todo el espacio, allí, ¿no? Claro, lógicamente, las bandejas estaban, hechas, como se dice, hechas un asco, hemos arreglado de un lado, de otro lado, hemos dado los espacios, hemos visto que todo es bonito, entonces, ordenar, valorar todos los espacios que tiene Girón, Entonces, yo creo que en ese mismo sentido, desde ya invito a los señores transportistas, no solamente a los asociados en cooperativas o asociaciones, sino todos los señores transportistas, o sea, aspiramos que Girón, en el pasar de los meses o años, se convierta en esa ciudad histórica de respeto, de consideración, del espacio bien administrado, del respeto al niño, al anciano, del respeto a cuando la gente sale de la iglesia, de la escuela, del colegio, o una corte fúnebre que pase, una fiesta, que haya una educación de tránsito, ¿no? Tenemos que, no podemos, porque alguien está pasando, no podemos pitarle que se haga al lado, no, él tiene, el ser humano es el que tiene la preferencia en la vía, lógicamente muchos de ellos no se cruzan, porque no hay ni señalizaciones, no se cruzan en el lugar adecuado, pero eso no le da que nosotros nos vayamos encima con el vehículo, ¿no? Entonces aspiramos con toda esta ordenanza, con toda esta normativa que tenemos por lo pronto tipo C, llegar a ordenar el tránsito, las asociaciones, la cooperativa, los ingresos, la salida de sus instituciones, de los socios, y realmente darle ese toque que todos queremos, y creo que como usted, muchos hemos estado en Estados Unidos, en Europa, cómo se respeta a la persona que camina, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacerle realidad aquí, yo creo que muchos sabemos cómo se debe manejar eso, tenemos que hacer real eso, y eso sería un toque distintivo de un cantón educado, histórico, y eso es lo que aspiramos a través de este servicio. Estamos seguros que entre todos podremos lograr ese anhelado comportamiento de conductores, peatones. Ahora, alcalde, esto requiere recursos, ¿competencias vienen con recursos? Sí, esta competencia, bueno, no es tanto, pero es un valor de cerca de 5 mil dólares mensuales que nos entregan, por lo pronto esta unidad de tránsito, lo llevaremos adelante con nuestro procurador síndico, con nuestro director de planificación urbana y rural, lo llevaremos con una secretaria, con nuestro tesorero, como algo adyacente nuestro, pero en la medida en que se vaya creciendo este servicio, lógicamente el municipio tiene que, si queremos que esto funcione bien, tendremos que presupuestar también para respaldar esta institución. Ahora, hay muchas competencias que están siendo entregadas a las municipalidades, y otra de las competencias que según se escucha, es las competencias de los cuerpos de bomberos, ¿qué se conoce al respecto? Bueno, hasta el momento no tengo ninguna disposición en la que, por ejemplo, cuando nos dieron la competencia de la Agencia Nacional de Tránsito, nos dieron, tuvimos que ir asempladas para recibir toda la capacitación, todo lo que en ello amerita saber, y luego las cuentas y los recursos que ya los hay, y todo ese asunto, ¿no? Por el momento, por ejemplo, con el tema del cuerpo de bomberos, no hay ninguna disposición, o sea, por el momento yo creo que solamente es una posibilidad, no hay ninguna disposición, pero estoy seguro, yo he visto la acción de los señores del bombero, su prestancia, su ejecutividad, he visto que están siempre, cada vez que, ahora ya estoy aquí, pero las veces que he venido siempre he visto que el cuerpo de bomberos crece, se equipa, hay buena actitud también de los migrantes que están dispuestos siempre a apoyar, eso es una muestra de que hay responsabilidad, y yo creo que en ese mismo sentido, si de darse mañana o cuando sea, apoyaremos todas las causas buenas, benéficas que se está haciendo desde el cuerpo de bomberos, apoyaremos que eso sea mejor todavía. Bueno, para finalizar, señor alcalde, ¿está usted entrenando ya para la carrera? Ah, sí, vea, estamos preocupados en eso para apoyar, ¿no? Se va a participar. Sí, ese es el 4 en el día, aunque hay otra actividad también con los adultos mayores en San Gerardo, realmente ese es, yo quiero felicitar, eso mismo es una actitud muy noble del cuerpo de bomberos, con su medio de comunicación, que están haciendo, ¿no? Que engrandecen a nuestro girón, y creo que hay que apoyar y hay que respaldar en la media las posibilidades, ¿no? En ese sentido, vamos a participar y también en la, estamos apoyando en la, después de, o antes del mediodía, vamos a estar dispuestos ahí también con, hemos hablado también con los presidentes de los barrios, para ser parte, no solo de ir a ver, sino también ofrecer lo que Girón tiene, va a haber cuyes, va a haber café, va a haber empanadas, morochos, va a haber también hornado, va a haber premios también para las personas que participen, es decir, queremos unirnos en esta causa de, de poder mostrar lo que Girón tiene, y ojalá hacerlo mejor todavía. Bueno, entonces, la invitación continúa hacia este evento deportivo, con ello queremos agradecer la presencia del señor alcalde, quien ha venido, y de acuerdo como lo hemos venido haciendo desde la, el inicio de su administración, a un diálogo mensual. Algo más que acortar, José Miguel. No, agradecerle a los señores concejales, a la población, a los miembros de las cuentas parroquiales, que hemos ido de una manera concertada, haciendo, haciendo los estudios de los técnicos, que están haciendo los estudios, nos falta tiempo para poder responder a tanta necesidad, sin embargo, yo creo que lo hacemos de corazón lo que podemos, y a usted siempre que ha estado pendiente, en lo que podemos hacer en bien de nuestra sociedad. Gracias. Gracias, también nos vamos nosotros a un espacio comercial, enseguida estamos de retorno con ustedes. Gracias. 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 Gracias.